¡Suscríbete al canal! Sí, vos la maltrataste y ella estuvo llorando toda la noche. Está muy angustiada. Y además, bueno, se está peleando con Pablito y eso la pone triste. Así que yo me tengo que hacer cargo de esta situación. Bueno, no creo que haya sido para tanto. Decime una cosa. ¿Vos tenés algún problema personal con ella? No. No. Pedile perdón de mi parte. ¿Sí? Bueno, está muy bien eso de que vos le quieras pedir perdón, pero yo no quiero que ella se entere que vine a hablar con vos, ¿sabés? Bueno, como quieras. Porque después ella se enoja conmigo y... ¿No me dejás pasar al baño un segundito y después seguimos hablando? Sí, claro, pues sí. ¿Se puede saber qué carajo le dijiste a Anita? No tengo nada que decirte y callate la boca, Pablo. No, no tenés nada que decir. No tenés nada que decir. No tengo nada que decir. Contestame, no me toques. No me toques. Decime lo que le dijiste a Anita y no me pongas loco. Yo no te pongo loco. Ah, no me pongas loco. ¿Callaste? ¿Te callás la boca? No me voy a callar. Decime. Ahí. Andate. Pateando solo hasta el amanecer. Sigo soñando con volverte a ver Aprender de los errores y olvidar viejos rencores Y que el tiempo no devuelva la pasión Son amores que te llegan de verdad Son amores que te hacen despegar Hay amores salvadores que te curan los dolores Y te llevan de lejos hasta la alza Son amores que vienen y te van Son amores que siempre volverán Hay amores transparentes, hay amores decaentes Solamente son amores nada más ¿Qué haces, Pablo? ¿Te volviste loco? No vuelvas a hacerlo nunca más ¡Idiota! ¡Ah, yo soy idiota! ¡Yo soy idiota! ¡Chela! ¿Qué es esto? ¿Vos qué estabas haciendo con esta chica? ¿Cómo le haces una cosa así, Anita? ¡Por Dios, Pablito! ¡Decí algo! ¡Chela, Kit! ¡Habla! No, no, no tengo ganas de hablar Vos me vas a tener que dar una explicación a mí, ¿sabés? ¿Qué estabas haciendo con esta chica? ¡Pablito, no me hagas renegar que estoy embarazada! Panchita, ¿y vos sabés lo que quiere decir, Pirucho? Sí, significa loco, chapita Pero pará, no entiendo ¿Vos qué estás diciendo? Que César está loco Sí, está colifo Está colifo, ¿ves? Está 22 ¿En dónde? No, 22 es que quiere decir loco, la quiniela, la nueve Es largo de explicar, Valeria ¿Quién está jugando esos juegos? ¿Vos sos muy chiquita para jugar esas cosas? ¡No! No juegas Y aparte fuma como un sapo Bueno, esa es otra cosa Bueno, pero pará, pará Panchita, ¿María sabe esto? Sí, yo se lo dije Pero no me hace caso Igual no está en problema Porque María se sabe defender Ella sabe qué fuerte que pega ¿Y qué sabe? Si César le pega más fuerte a ella Quédate tranquila Quédate tranquila Escucha, Panchita Ahora cuando viene María Vamos a hablar con ella Y bueno, pero Cuidado a Lilo como se lo decís Porque a ella no le gustan los chismes No, a nosotros no se escucha En serio te digo ¿Dónde están? A ver ¿Van ustedes? Igual nosotros no tenemos que ir Sí, agarramos la comida Hola Maris ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Coqui Bueno, ahora mi tío Va a hablar con vos ¿Cómo estás? Vamos yendo, Coqui Chao, chico Chao Hola, tío Sancho ¿Cómo estás? ¿Qué haces, María? ¿Y vos? Vení justito Estaremos a hablar con vos Bueno Ahora entiendo todo, ¿eh? Ahora entiendo por qué esta chica Gaby Vos la maltrataban a Anitta Me vas a tener que dar una explicación, ¿eh? ¿Explicación de qué, Chela? ¿Explicación de por qué le haces esto a Anitta? Porque ella estaba muy ilusionada con vos Son cosas que pasan Pasan, pasan Ah, vos te pasó, Chela Tenés un hijo de Carmona Y querés estar con mi tío Te pasa No me cambié de tema No me cambié de tema Antes que después se dé la cabeza contra la pared Sí, bueno, bueno Pero va a sufrir ¿Vos querés que sufra? Chela, me pasó, viste No, no Lo de Gaby es una calentura en el momento O sea Anitta es mi vida Yo quiero estar toda mi vida con Anitta No arruines todo ¿Y vos la vas a dejar a esta? A Gaby A Gaby sí Sí, la voy a dejar, obvio Ah, no, no, no te creo ¿Por qué vos la estabas besujeando recién? Porque me estaba despidiendo, Chela Me estaba despidiendo porque ya está, ya fue ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro Mira, te salvás porque Porque es la primera vez que te agarro haciendo esto Y porque yo considero que sos un buen chico Pero si te llevo a agarrar con esta O con otra chica Y yo le cuento todo, Anitta No quiero ser tu cómplice Está bien Está bien Bueno Vos la vas a dejar, ¿no? Sí, lo que dejas No le digas nada Vos hacés lo que tenés que hacer, ¿eh? ¿Ya te despediste? Eh, Gaby ¿Ya te sacaste la calentura? Andate, Pablo No me hagas sufrir más Andate ¿Sí o no? Ah, ¿ha visto? Vos venís de un infarto, Guillermo Que casi te mandan al tacho, ¿viste? Ah, vámonos Un viajecito Es mucho laburo Yo ya me hice un viajecito Tres días en Brasil La pasa y mamí Ah, claro Vos te hiciste un viajecito ¿Y yo? ¿Y yo qué? Yo no me fui a ningún lado Y vengo de dos años Que no puedo más, ¿viste? Mi viejo Etana La campaña política Mateo Un amor trunco Que no fue Bueno, bueno ¿Y vos te crees que un viaje Se genera así nomás? No, señor Hacés falta comprar los pasajes Hacés falta la estadía El free shop Es un gastadero de plata Bueno, en todo caso Después del partido Ay, a propósito Guillermo Quería ¿Qué querés, señor? Los estiletos ¿Qué son estos? Los zapatitos lindos Que te dije el otro día Que me gustan mucho Pero vos, escúchame Hace dos días Que venís gastando Plata y plata y plata Basta, se acabó ¿Qué es esto? No, es sin fondo Pero Guillermo No, Guillermo Es que nos escuche todo el resto Mirá De este me hice la media sola Dos veces Y le cambié la chapita Yo no puedo Usar siempre los mismos zapatos Basta, vas a andar ¿Qué me ibas a dejar en la ruina? A mí me agarraron ganas de ir al vano Ahora vuelvo ¿Qué ruina? Carmona, vení acá Carmona ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué eso sí? Sí Vos, viste Guillermo es así un poco híbrido No tiene ni ton ni son Si vos hubieras querido algo Un poco más, no sé Más strong Algo posta Tendrías que haber mirado para otro lado ¿No? ¿Qué mirás? ¿Qué mirás, Beluchi? ¿Qué hacés? Basta, Beluchi ¿Qué onda? Basta Ninguna onda, Beluchi Terminala A mí también me parece un poco sospechoso, César No sé, es como que siempre está ahí ¿Viste? No sé Pero por otra parte me ayudó un montón con el comedor Me traía zapatillas, me da plata para comprar comida para los chicos Como que no tengo algo por qué acusarlo Sí, no está bien, pero ¿vos sabés dónde saca la plata? ¿La plata? No sé, siempre tuvo plata No sé Pero María, me decís, no sé ¿Estás segura? No, bueno, no Ese es otro tema por el que dudo También un poco de él Yo te quiero hacer una sugerencia ¿Puede ser? Sí No la aceptes No la aceptes la plata Porque no sabía de quién es, de dónde viene ¿Eh? Sí, tú tenés razón, tío Voy a hablar con él Gracias Sabés que sos mayor Deja de esto un poquito Vamos Hola 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 Eh, no sabía que estabas acá No, ya me iba igual No, por mí, por mí Hola, soy Panchito Ah, ¿qué hacés? Qué divina Qué cosita Ah, tengo una noticia Una noticia, pero impresionante ¿Ah, sí? No, no sabés lo que es No sabés, de verdad Voy a grabar mañana con la Warner Voy a firmar el contrato Voy a grabar un disco Va a estar en todas las disquerías del país Epa O sea, aguante Marquesi ¿Entendés? Y, Pierita Muy bien Si llaman de los insufribles Sí No estoy Así te digo Pero de una, ¿entendés? No, 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 no ¿Me está diciendo eso? Voy a atender No, dame Dame que quiero que me escuchen Hola Hola, Martín Soy Gaby Ah Brother ¿Cómo estás? No, Gaby Estoy mal y necesito hablar con alguien ¿Me podés venir? ¿Sabés lo que pasa, brother? Que recién acabo de entrar No me saqué ni la campera todavía No me hagas caso Fina estúpida No te tendría que haber llamado Pará, pará Eh, brother Pará ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Que me escuches un poco Está bien Bueno, dale Voy para allá Voy para allá No le digas nada a Pablo Bueno, yo me voy ¿A dónde vas, Martín? Eh, no me voy porque... No Eh, no No, no, no No, es Es Tripody Tripody que viste El partido de mañana Quiere entrenar A esta hora quiere entrenar A esta hora Sí, viste Se pone pesado La verdad, este tipo El tipo no lo has dicho Me hace cagar de risa Bueno, nos vemos Chau Chau, cuídate Ah, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? No le digas nada a Pablo ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué me estás escondiendo a mí? ¿En qué quilombo me estoy metiendo? ¿En qué quilombo me estoy metiendo? Ah, ah No es tan difícil lo que te pregunté, Martín ¿A dónde vas? Son amores Que vienen y que van Son amores Que siempre volverán Hay amores salvadores Que te curan los dolores Y te llevan Derecho hasta la mitad Son amores Que... Son amores Que vienen y que van Son amores ¿Y? No es tan difícil lo que te estoy preguntando Martín, ¿a dónde vas? Soy desagradable Soy completamente desagradable Hacemos Me pica la nuez ¿Nunca te picó? ¿Nunca te rascaste la nuez? No me hago el boludo El día que me vayas de frente Me voy a caer de culo ¡Ya velo! ¡Ya velo! Siempre me hago el boludo, enano Siempre me hago el boludo Yo no te estoy acusando de nada Digo, solamente te estoy preguntando ¿A dónde vas? ¿Y qué tenemos que contestar? Si no querés, no me conteste, Martín Si quiero, te contesto Me da exactamente igual ¿Ah, sí? Sí Bueno, me voy a ver a Trípody Porque Trípody quiere que nos reunamos todos Por el partido de mañana Una charla técnica Eso Claro, claro A la noche vas a entrenar, ¿no? Paspadito ¿Conforme? Me da igual Esta te da igual ¿Sabés qué? Corté relación con los insufuibles Ya está, ya fue Ya está Ya cortamos Está todo áspero Basta de notas con ellos Mañana firmo con la Warner Music Voy a estar en toda la disquerida del país O sea, ¡groso! ¡groso! Eh, disculpame ¿No podés hacer otro gesto? Es importante para mí ¿No podés cambiarlo Un poquito, nada más? Ahí está mejor Gracias Te odio Detesto Detesto Me voy, bol ¿Te vas? Sí Bueno Cuidado al bajar el ascensor Te amo Chau, chau Chau, chau Chau, chau ¿Qué me tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Ir al baño Te estás haciendo así, favorito Andá Andá Andá, te Chau, chau No te tratás así Chau, chau No estoy la culpa al pibe Chau, chau Bueno, vení, vení Vení, Pablito Vení ¿Qué te pasa? Venga, me hagas Algo te pasa a vos Yo te conozco ¿Eh? Escúchame, Pablo Te lo dije mil veces Vos no podés llevar una historia paralela Dos historias así Una podés llevar ¿Me entendés? Si no tenés problema con una Vas a tener problema con la otra Siempre Es un quilombo Es... Bueno, yo ya sé Es un quilombo Pero, viste, siento algo por la de allá Te lo expliqué Ya Sí, me lo explicaste A mí me preocupa otra cosa Tu hermano Que te lleve mal con él No están pasando un buen momento ustedes Y acuérdense El último partido junto Tuvimos problemas Sí, sí, sí No, no entiendo por qué Me tengo que llevar mal con Martín yo Porque yo siento que no están bien Eso es lo que siento Es un sentimiento tuyo Lito ¿Cómo estás? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, pato? ¿Cómo estás para el partido? Bien Mal ¿Qué carajo te importa? Digo Pablo No sé Si me querés preguntar qué te pasa Preguntame qué te pasa y listo ¿Llega más momento? Sí ¿Qué es eso, tío? ¿Pescado? No, empanada comparada Cualquier cosa Tiene un olfato Igual llegaste tarde Porque la coco va a volver y va a comer Bueno, todo bien, todo bien Bueno Escuchame, ¿qué viniste vos? No, vine a buscar a Martín ¿No está Martín? Pero escuchame, ¿para qué lo querés Martín? No, porque tengo que avisar que mañana tiene una reunión con Trípode Y la charla técnica La reunión con Trípode no era hoy No, no, mañana Mañana es Si vos le dijiste por teléfono que la reunión era hoy ¿Cuándo, tío? Si yo no llamé Yo no llamé nunca ¿No llamaste? No Te vengo a avisar ahora, mañana Habrá aparecido a mí entonces Pablo, ¿dónde vas? Pablo ¿Qué pasó, Polaquita? ¿Qué haces? Gracias por haber venido enseguida Todo lo hizo, todo lo hizo Pero... ¿Qué pasó? Tengo una tristeza, Martín Estoy tan confundida ¿Pero por qué? ¿Que vino alguien y te hizo algo? Me fue el enano Sí, pero... Pero no Lo que pasa a él a mí me hace mal Me hace sufrir Y lo que es peor es que todos sufrimos Porque sufre Anita, sufre él Sufro yo No te molesta que te haya llamado, ¿no? Sí Me jode mucho No sé que no, 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 no No puedo ni un bocá Pa' que yo no pueda comer Estoy amargado Yo no puedo convivir con la idea de 18 18 entrada vendida, nada más ¿Y? ¿Cómo oí? Esto va pero hacia abajo Pero mal ¿Por qué, carnal? Perdóname ¿Algo hay que hacer? Oíme una cosa Hemos hecho un montón de prensa Con Martín Ha ido el programa de los insufribles Y bueno, yo no fui No sirvió ese enfrentamiento con el Faraón Evidentemente no sirvió Por lo menos para la gente de fútbol ¿Sabés qué creo yo, Guillum? Que la gente va a ir a comprar las entradas sobre la marcha Eso Yo, Beruchi, te pido por favor No te puedo ni ver Haceme el favor Quédate callado Estoy hablando con mi socia Vamos al asunto Vamos al asunto Yo necesito No me parece buen negocio Eso de haber contratado a Marquis Eso te lo digo No, es el mejor jugador Será el mejor Pero no convoca Y yo necesito recuperar ¿Y cómo voy a recuperar? Vendiendo entradas ¿Me entiendes? Porque si no voy a recuperar el día del árbitro A mí, yo lo que necesito Lo que necesito es saber Nosotros habíamos quedado Habíamos quedado en el Atendeme lo que te estoy diciendo Habíamos quedado en que el 70% era para mí ¿No es cierto? Pero el 70% de nada De nada ¿Cómo viene la mano? Acá, acabala ya Carmona ¿Qué? ¿Sabés qué? ¿Qué? No nos adelantemos Esperemos hasta mañana Al menos Que yo me voy a un segundito al baño Anda, anda que se travese con vos Anda Cualquier cosa Dentro de un ratito voy a ver Si te pasa algo Mirá Guillermo Mirá Guillermo Hacé algo Te lo vio, por favor Y bueno, pero yo Hacé algo con ese tipo No, con ese tipo No lo ves Tiene un bajo de la mesa Ah, tan difícil No puede llenarme las pubis Pero por Dios Este hombre, no A vos te parece Se habrá arreglado la ropa Te pareció que ¿Qué me parece? ¿Qué? Vos estás perseguida ¿Sabés por qué? Porque vos sos media pacata ¿Sos pacata? ¿Sos pacata? Y este tipo que no para De mirarme las tetas ¡Hélo! Hay que publicarlo Si no tenés voluntad Ni tenés personalidad Para llevar adelante Ese escote No te lo pongas Haceme el favor Y no me desvíes la conversación Estamos hablando de negocios Bueno Ponete a laburar Bueno Y ahora voy a comer mi comida No, no, no No vas a comer Te estoy hablando de laburar Mirá, mirá lo que tenés acá El teléfono Agárralo y convoca gente Hay que llenar esa cancha Mirá Guillermo Vos sos peor que mi papá Con la plata No, yo soy Yo soy peor que tu papá Pero ¿Sabés cuál es la diferencia? Yo la tengo Así que a laburar ¡Estoy laburando! Buenas noches, señora ¿Usted es la mamá de Tomás? Sí, ¿usted quién es? No sé si él le contó Yo lo vi hoy en la cancha Jugando al fútbol Ah, no, no me contó ¿Y? Es que estamos buscando Un chico para una publicidad Y Tomás es perfecto Sí, pero no entiende Lo que me quiere decir No, si usted podría Llevarlo a un casting Mañana a la mañana Ah, no No, no Yo sé que a él le gustan mucho Los casting y todo eso Y que quiere aparecer en la tele Pero Pero no puede faltar al colegio Además ya estuvo Ya estuvo mucho tiempo Sin el colegio Porque lo operaron Entonces no No, no No Uy Y a ver Una fotito ¿No me la podría traer mañana A la productora? Tómate esto Que te va a hacer mucho mejor ¿Es agua sanadora? No, no No es agua sanadora Pero Pero bueno, no sé Qué sé yo Te veo sufrir Te veo mal No sé cómo ayudarte Viniste y eso me hace muy bien Gracias Visita sanadora ¿Me vas a contar por qué Esta está confundida? Pablo es el que me lastima Y yo te llamo a vos Es para Quilombo, ¿no? Es mejor que 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 aclaremos las cosas Mirá Con Con el enano tenemos Una especie de pacto No compartir chicas ¿Entendés? ¿Y siempre lo cumplieron? Siempre Gaby Soy yo, Pablo ¿Estás ahí? Son amores Que vienen y que van Son amores Que siempre Son amores Que vienen y que van Son amores Gaby Es Pablo Es Pablo, Martín Ya una cosa Si te vas a esconder Te da la puerta Bueno Expliquemosle todo Expliquemosle todo Antes de que se arme Quilombo No, no Si tu hermano está loco Va a entender lo que él quiera No No Es mi hermano Es mi hermano menor Soy su hermano mayor Él me va a entender Yo lo manejo No te preocupes No, vos quédate acá, Martín No te muevas, ¿eh? Gabrielita Gracias, nene Estoy durmiendo ¿Qué querés? Estás durmiendo Sí, estoy durmiendo Qué es lo gracioso ¿Con quién? Sola ¿Qué te pasa? ¿Sola? Y además, ¿por qué te tengo que explicar a vos si estoy...? ¿Pablo? ¿Sabés qué? No... No te creo No me importa que no me creas ¿Para dónde vas, Pablo? Andate ¿Te volviste loco? ¿Qué querés? Andate Quiero ver ¿Qué querés ver? Quiero ver si estás durmiendo sola Vos no tenés ningún derecho No, no tengo derecho No No tengo derecho ¿Estás segura o no tengo derecho? Sí, estoy muy segura Pablo, te maté la... Dale, déjate, joder Vos déjate, joder Dale, déjate, joder Dale ¡Pablo! ¡Pablo, no entrés! Vos no tenés ningún derecho a entrar así, Pablo Y muchísimo menos después de lo que le dijiste a Chela Que conmigo te sacaste la calentura ¿Y qué querés que le dijera? A ver, explícame qué querés que le dijera No sé, no sé Problema tuyo No me importa Ahora quiero que te vayas Andate Rajá, rajála acá, nene Chau No, me quiero ir Vos se la calentí a esta Chela también Así que no me digas ahora si la calentí a esa Chela Mira, lo que yo le diga a Chela no tiene importancia Ah, no ¿Eh? ¿No a qué viniste? ¿A pedirme explicaciones? No ¿A qué viniste, Pablo? ¿Qué querés? Olvidate, olvidate Olvidate de las explicaciones Olvidate de todo Entonces, ¿qué querés? ¿Eh? ¿No te sacaste la calentura todavía? ¿Sabés que no? No, no, no me sacaste la calentura Pablo No, ¿sabés qué? Vengo a sacarme la calentura ¿Qué querés ver eso? Dale No, no, estoy caliente No, decí que estoy caliente ¿Estás contra actú? Cara de zapato Cara de zapato No sabés cómo es la cara de zapato ¿Cómo es? Ah, sí, no sabía Cara de ojota Sí, de ojota Debe ser casi como zapato Pero... Ah, qué bien Cara de paraguas Ahora cara de atender el timbre No sé Ah, no sabés Siempre tengo que ir yo Siempre tengo que ir yo Cara de... Hola, tío Hola, vale ¿Cómo andan? Me abrió Wilson abajo No les puedo quedar, ¿no? Hay que matarlo, Wilson No, es... Bueno, después yo hablo con él Qué mala onda Lamento decirte que los chicos no están Si los buscás a ellos Ay, sí Necesitaba hablar con ellos Ah, no están No, no Bueno, los espero No pasa nada, ¿no? No, no, lamentablemente Ay, qué... Vale, te casás Qué buena noticia Ya pusieron fecha No, todavía no Ay, bueno Cuando la pongas Mándame las invitaciones A lo de Carmona Porque... Viste, estamos viviendo juntos, ¿no? Ah, qué linda pareja que hacen, ¿no? Qué linda pareja Ah, yo estoy chocha Estoy tan contenta Estoy creciendo tanto al lado de él No me digas Ay, tío Me agarraron unas ganas de vomitar ¿Qué haces? No te escuché entrar Shh, la vas a despertar Es un angelito, ¿no? César Sí ¿Qué? Necesito hablar con vos Basta, Pablo Me hartaste Quiero que te vayas Eh, eh, eh La ropita, la ropita Andá, Pablo No me voy a ir ¿Qué querés? Cortala Hablar bien Yo no quiero hablar más con vos ¿No? No, no quiero hablar más con vos Estás loca, ¿sabés qué estás? No, no, acá el único retorcido sos vos Rajá de acá ¿Qué pasa? Me querés echar, decime andáte, basta No te soporto más No te soporto más ¿Querés que me vaya? Sí Ok ¿Dónde compraste toda la ropa? ¿En feria americana? Una baranda natalina Que con una polilla me mordió el tobillo No, de verdad Te digo, no te haría En serio, Pablo es un pesado, loco ¿Qué le pasa a este pibe? De verdad Es indefendible, mi hermano No, pesadísimo ¿Querés que me vaya, no? Ok Bueno, tengo una buena noticia Mañana traen la cocina nueva ¿Qué pasa? ¿No te alegra? No, sí No es eso Es que te quería decir algo ¿Qué pasa? Mirá, César Estuve pensando mucho Y tomé una decisión ¿Pero algún problema o qué? Mirá, César Yo prefiero que no vengas más acá a ayudarme ¿Pasó algo? No entiendo No, a mí A mí me Me pasa que no No me puedo terminar de sentir cómoda con vos Está bien, pero ¿pasó algo con mí o...? No, no sé bien cómo explicarte Pero yo trato de confiar en vos Trato y trato Pero no Hay algo que no me cierra Yo siento que todo el tiempo Me estás escondiendo algo Me parece un poco hipócrita Aceptar tu ayuda y Al mismo tiempo No confiar en vos Perdóname, no sé ¿Estás bien? Sé que soy un poco bruta por ahí para decir las cosas Pero me parece lo mejor Porque si yo tengo que estar trabajando acá No me quiero sentir incómoda ¿Entendés? No, entiendo, sí No, está bien Si vos sentís eso Está todo bien Quedate tranquila No me vas a ver más No hay problema Lo único en las cosas que estaban llegando Las donaciones y eso Van a seguir apareciendo Porque, bueno, nada A mí lo que más me importa son los chicos Y... Pero bueno, está todo bien Si vos no querés verme No te da drama Qué lástima Chau Chau Bueno, ya está el cafecito todo Y cortado porque yo siempre Ay, mirá Mirá vos, qué linda sorpresa Sí, Pablo, vení para acá Vení, vení ¿Qué te pasa? No, no, vení Brigitte está esperando hace dos horas ¿Yo te invité? No Yo tampoco, hacete cargo No, igual, tío Yo necesito hablar con los dos juntos Ah, con los dos Mirá Ay, tu deshazor no me ordené Un cartón de bar Apa, 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 apa ¿Qué? Te pica mucho, eh Te está picando mucho Cuidate Te tenés que cuidar ¿Te gusta desnudarte, eh? Ni aunque me pagues sabio ¿Qué haces también acá? Es una cosita Es muy cortito Lo que les tengo que decir, chicos Bueno, dale, habla Bueno, para mañana Yo organicé una conferencia de prensa Quiero que estén los dos ahí ¿Dónde? En el buffet A las 10 de la mañana Listo, chau No, vení, vení Que no terminé Hay solamente 19 entradas vendidas Vamos ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? ¿Qué es la vida? ¿Vendí 19 entradas? No, sí, sí Ya veo Querido 19 personas pagaron solamente para venir a verlos ¿Qué hago yo? ¿Qué corno hago? ¿Qué corno hago? No, no hay nada No hay ni siquiera invitados Sánchez está invitadísimo desde ya Oíme una cosa Ustedes tienen que hacer algo, chicos Perdón, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Jugar al fútbol, nada más No, disculpame 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 que te interrumpa No Yo mañana en la conferencia de prensa Quiero y les exijo Que se agarren a trompadas Quiero sangre Quiero violencia Chicos, no es nada raro lo que les estoy pidiendo Es un poco de show, un poco de circo para rengar Un poco de papelón querés, eso querés Tal cual, tal cual, papelón, sí Claro, con razón estás al lado de carbona, querida No, tío, mirá Guille, en esto no tiene nada que ver Ah, no Si son igual ustedes, ¿qué no vas a tener que ver? ¿Pero qué cabeza cabe? ¿Cómo le vas a pedir a mil sobrinos que se peleen delante de la cámara? ¡Oh! Sí, porque nunca lo hicieron Adentro de esa casa lo hicieron Ay, no me vas a hablar No, no te gastes, no te gastes Porque tiene cabeza hueca, no No, un frasco de caramelo tiene una cabeza vacío No, disculpame Disculpame Acá se va a hacer lo que yo estoy diciendo Porque yo he invertido mucha plata Y mirá, Martín Yo gasté mucha plata Puse mucho dinero por tu pase Así que más vale que mañana los dos estén en el bufé Se agarren a las trompadas Los quiero ver limpitos y con los dientes cepillados Bueno, listo, listo Nosotros vamos a estar ahí Perfecto No para hacer lo que vos quieras, pero vamos a estar ahí ¿Qué tenés en la mano? ¿La mano? No sé La mano, brudad Los anillos ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ay, pero ¿quién me abre abajo? ¡Pero no está nunca! Bien Bien, me encantó No le den el gusto O hay que me enteren que se pelean delante de la cámara No le den el gusto a Brissi ¿Se quieren decir algo? Lo dicen ahora ¿Eh? Todo Largan todo afuera ahora No Yo no tengo nada que decir ¿Qué pasa, corchito? ¡Habla! No te voy a acusar al video No te voy a acusar al video ¡No! Yo tampoco tengo nada que decir Seguro, ¿no? Ninguna sugerencia, ningún consejo, nada Personalmente, todo limpio Yo sí Yo sí Cuídate la garganta, Martín ¿Por qué? Porque estás haciendo mucho Yo no Yo no Tienes razón No Cuídate la garganta Sí Disculpame ¿Vos también venís de la agencia? No, no Yo no vengo de ninguna agencia Simplemente que viste Un muchacho vio a mi hijo jugar al fútbol Y me dijo que trajera la foto ¿Cómo no puede venir? ¡Hola! Ahí está Hola ¿Qué tal? Disculpen Solamente le vengo a dejar la foto ¿Qué tal? Vení, vení Vení conmigo, pasa Pero no, llevas la mitad ¿Qué te falta, Anita? ¿Podés apurarte un poco? ¡Ay, hola! ¡Hola! ¡Ay, llegó el cuarto poder! Adelante, por favor Siéntense Tema 1 Tema 2 Váense Mi círculo A mí no me va Pero perdóname una cosa Escuchame una cosita A vos, a vos te hablo ¿Te acordás de mí? ¡Ay, hola! ¿Pero qué soy yo? El intruso soy yo ¿Pero qué pasa? Vos no me consultás nada a mí ¿Qué es lo que está pasando acá? Llego al club y me entero Que hay una conferencia de prensa Y que yo no existo Yo soy virtual Yo no estoy No estoy ¿Puedes creerlo? ¿Puedes parar con tus reclamos? ¿Cómo va? Si yo tuviera que reclamarte a vos Todas las cosas que vos me hiciste a mí El hombre de los mil yernos soy yo Me entero que te vas a vivir con un tipo Sin siquiera pasar por iglesia ¿No te dijiste algo de eso? ¡Oh! Y las cosas que yo no te digo, papá Por favor, ¿eh? ¿Por qué no bajan la voz? Haceme un favorcito, papito de mi vida Anda y buscame a los chicos Marquesi Porque yo no puedo con todo Anda Anda A ver, Dardo Ayudá acá a la inútil Coco me contó que antes eran novios Sí, bueno, antes Pero ahora ya no Ay, sos re tonta ¿Por qué le cortaste? ¿Cómo re tonta? Sí, güey Porque es re lindo, Martín Tienes re lindos ojos Es re lindo el pelo Bueno, basta Es muy chiquita para hablar de hombres, vos Sí ¿Cómo? ¿Qué malo? No, llévale a la sombra ¿La viste bien? ¿Sí? Quiero que la sigas a sol y sombra 24 horas al día ¿Ok? Son amores Que vienen y que van Son amores Que siempre Son amores Que vienen y que van Son amores ¿Y? Hola Danita, mirá Yo sé que estamos pasando un momento malo Va En realidad, digo la verdad Ni me acuerdo por qué estamos así No, no sé ¿No te acordás? ¿Querés que te recuerde lo que hiciste en Tucumán O lo que hiciste antes? No Bueno, querés llamar esto Que estamos Pasando un momento choto Bueno, listo No sé Pero tampoco me parece Bien Que nos acordemos de los momentos malos Nada más Yo sé que Que gran parte de la culpa Es mía Porque Porque sí Porque en Tucumán Sí Me 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 puse medio imbécil Sí Este Pero tampoco Que por eso No me vas a hablar más ¿No me vas a hablar más? ¿No me vas a hablar más? Débora, entendiste Es simple lo que tenés que hacer Como te expliqué Tranquila, relajada Disfrutá de lo que hacés Paráte acá Paráte acá en la marquita Bien Ok Cuando escuches acción Empezás Música Acción Bien Bien, bien, bien Muy bien Mirame a cámara Reíte Disfruta Más arriba Más arriba Bien, Carlitos Muy bien Muy bien En serio Ok Más, más, más Quiero que goces De lo que hacés Bien Escúchame Vamos a decirlo otra vez Música Música Discúlpame Discúlpame Bueno, quiero hablar con vos un poquito Sí, acá está Usted es el director, ¿no? Sí Porque el muchacho me dijo que lo vio Tomás en la canchita de fútbol Me dijo que yo, bueno, esperara que le diera las fotos a usted porque... Discúlpame, yo quiero que igual haga el casting, ¿sí? No, pero yo ya le dije al chico que no puede venir Porque él no puede perder día de clase Porque estuvo enfermo No me estás entendiendo Lo que yo quiero es que vos hagas el casting ¿Que yo haga el casting? Sí, que hagas vos el casting Te cuento, mirá, no te lo tendría que decir Pero, ¿ves la modelita que me mandaron? Es un desastre, es un paquete, no sirve para nada Yo necesito una mujer como vos Una mujer como vos Que sea la cara del producto Que venga bien, ¿entendés? Sí, lo que pasa es que yo ya vi que ella no, no Como que no tiene, como que no tiene sangre, ¿no? Pero yo no sé actuar No, pero esta no hace falta Está todo bien Vos tenés que mirar a cámara, moverte como te mueves Es simple, simple Lo que hiciste recién ¿Eh? No, es que para mí no es simple Porque a mí me da mucha vergüenza estar enfrente de la cámara Yo solamente le vine a traer la foto del disco No trabajamos, la vergüenza es un... No, yo le agradezco mucho Pero yo le dejo la foto de Tomás Tomás Rigole, ahí está Atrás está todo el gato Muchas gracias por todo, ¿eh? Déjame que te explique, simple Sí, en un principio jugaba de 10 Con una camiseta de algo Bueno, suficiente, Dardo A ver Después seguimos, sí, que estamos en plena conferencia Dale, ¿vos? Sí, ¿qué tal? Del diario El Sol Deportivo A Martín Marquesi ¡Ay, qué bueno! Vos, Martú El Sol, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por venir Siempre me trataron muy bien Gracias a vos De veras Bueno Bueno, con respecto al enfrentamiento con tu hermano ¿Qué opinas? ¿Pensás que puede ser que otra vez enfrentado con él Te puedan sacar la roja en el partido? Y no, si Sánchez no va a estar Fiji ¿Eh? ¿Podés salir de encima mío? Ah, sí Bueno ¿Te puedo contestar yo? Ahí está Bueno Quiero que quede claro Que Martín y yo no nos vamos a pelear O sea Si ustedes vinieron a vernos cómo nos matamos No vengan, no vayan a la cancha ¿Por qué no nos vamos a pelear? ¿Quedó claro? En serio, en serio Acá el show no es El show es cuando el Rey Sol canta Perdón Perdón, chicos La cosa es así Perdón, no Si la gente quiere ver Cómo Martín y yo nos pegamos Hay gente mala Hay gente De mierda No sirve Aparte yo no tengo ningún motivo Para pelearme con Martincito ¿O no, Martín? Eso es verdad, eso es verdad Porque No sé si es noticia para ustedes esto Pero Yo a Pablo lo hago Aunque sí Se puede decir que Martincito tiene un par de Defectitos, diríamos ¿Qué vas a decir, enano podrido? ¿Estás temblando? Estúpido 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 Todo, todo, todo Todo el tiempo la verdad ¿O no Martín quiere decir siempre la verdad? Bueno, podrían darse un abrazo entonces, ¿no? Ocho 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 Check now Vení ¿Qué haces? Rata sucia ¿Sabés qué? Yo ya sé qué pasaste la noche con Gabi Mentiroso Mentiroso Te voy a matar Te voy a matar El pelo Vayan a gambarte Y no rompan nada Porque está en mi casa Y el que rompe paga Bonoso Mi amigo Está decolado Te doy un masazo Y esto se ha acabado Y aquí se vino Que estaban tomando Que alguien me diga Que no soy compado Si vos tenés ganas Que esté todo mal Te doy un masazo Y se te va a pasar Pero ¿Por qué será tan terco? Me vas a calmar Cuando te duela el cuerpo Si está todo bien Te estaba diciendo Y mira el masazo Que te está comiendo Pero ¿Por qué será tan terco? Me vas a calmar Cuando te duela el cuerpo Si está todo bien Te estaba diciendo Y mira el masazo Que te está comiendo Ven, te están detendo Me vas a calmar no 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 ¡Gracias!